Local primero, ingeniero, local o nacional la noticia, local, blackie, local o nacional, señores, vámonos local, vámonos local, señor director, escúseme ahí, vamos a tener que cambiar el orden de la noticia, porque no vamos a ir local, entonces, si nos vamos local, nos vamos con la noticia, señor director, con la primera, el director de salud pública, el nuevo director regional. No, no, eso no es. ¿Eh? De salud, no, no, eso no, señor director, pues yo le mandé los números, ¿qué pasa, José? José, no, porque lo tiene, ahí, ¿qué pasa, José? Así, ¿eh? No, 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 él tiene que leer el chat, o sea, así no, o sea, así no. Miren, el doctor Rafael de Jesús Rodríguez, señor director, si me cambia la imagen. Muy buenos días a todos. Ya, ok, ok, ahora sí, ya nos sintonizamos, señor director. Ese es el doctor Rafael de Jesús Rodríguez, quien es el nuevo incumbente de salud pública. Él convocó en el día de hoy una rueda de prensa con los medios de comunicación para dar informaciones importantes, entre ellas, cómo recibió la institución. Vamos a escuchar, señor director, para luego decirle lo que pasó ahí. Muy buenos días a todos los amigos periodistas que nos acompañen hoy esta mañana en esta rueda de prensa. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy les estamos convocando a esta rueda de prensa para nosotros informarles del levantamiento que hemos hecho en esta institución en los primeros 30 días que hemos asumido esta función. Con relación a los pasivos, es decir, nosotros tenemos una deuda acumulada por pagar de 19 millones de pesos, 354 mil 699, que ha sido invertida en la mayoría de los casos de facturas que nosotros estamos evaluando y que posteriormente creemos que podría aumentar más de lo establecido. En segundo lugar, ustedes saben que como institución, los vehículos son los medios de transporte en una reunión regional que nos facilitan el trabajo y la comunicación. Hemos encontrado una flotilla de vehículos totalmente destruida, destruida por el mal manejo y la falta de cuidado y mantenimiento en cada una de ellas. 34 inversores dañados completamente por negligencia de la misma institución. 27 plantas que fueron también mal manejadas y por ende casi la mayoría están en condiciones que no son muy recomendables. Ya escuchamos, veloz, al doctor Rafael de Jesús Rodríguez Cruz, quien es el nuevo incumbente de salud pública, el director. Ahora, yo quiero que tú escuches la siguiente declaración que él dio, aparte de esa deuda que él habló de 19 millones de pesos, vamos a escuchar para que ustedes de sus propios labios vean cuando él dice que están cobrando muertos y gente que no trabaja. Vamos a escuchar, señor director. Nóminas que nosotros tenemos aquí en Recursos Humanos, aparecieron también un sinnúmero de personas que no están en el país, que están fuera y otros en el interior, e inclusive hay unos cuantos muertos que también están abancobrando y están inómenas aquí. Posteriormente, cuando lo consideren el lugar, podrían pasar por Recursos Humanos, porque es una falta de respeto en virtud de lo que establece la ley, suministrarles sus datos, pero lo tenemos. ¿Qué tiempo, doctor, deberían estar personas cobrando? ¿Quién sabe? ¿No se sabe? No sabemos, pero nosotros llegamos ahora. ¿Qué harán ustedes entonces, en un medio? No, ya, eliminarlo completamente de las nóminas, desvincularlo, como se llama. Muchas gracias. Estamos viendo, ¿verdad? Se siguen destapando, y eso, que eso es en la regional de salud de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte. Imagínense ustedes en el país, veloz, cómo está la situación. Pero, ¿qué sucedió esta mañana en esas ruedas de prensa? Que ahí es que quiero llegar. En medio de las ruedas de prensa, llegó el ex encargado, o el contable administrador de salud pública, de la regional de salud pública, ¿sí? Y vamos a escuchar, señor director, lo que dijo ese ex funcionario de salud pública de la provincia de Duarte. Vamos a escuchar, señor director. Guardamos por el proceso de transición, para que cuando llegaran las nuevas autoridades, de asignar a una persona al tema de quién iba a manejar la caja chica. No es porque no hay fondo. Hay fondo suficiente con qué asumir la caja chica. Ahora bien, si no tenemos una persona, porque solamente teníamos una sola asistente, y no podía cubrir todas las dos partes, es por tal razón, esperamos que llegaran las nuevas autoridades, con responsabilidad, para que asignaran a una persona. Bueno, por tal razón, nosotros tenemos ahora mismo, cuando se le entregó el informe al doctor, 29 millones de pesos, que lo tenemos en banco, que precisamente vienen destinados para diferentes renglones a inversión. Por tal razón, sí tenemos dinero. Cuando sí tenemos 19 millones de pesos de deuda y tenemos 29, lo que significa que tenemos dinero con qué pagar las deudas, que realmente tiene por traer esta regional de salud. Pedro Pablo. Entonces, ¿a cuánto atribuye esta denuncia el doctor? El gerente administrativo. El licenciado. ¿A cuánto atribuye entonces que el doctor diga que no tenga denuncia? Bueno, entonces, que no han evaluado bien, no han evaluado bien la documentación entregada, con un informe que nosotros hicimos, junto a la directora Miguelina Vargas, donde le entregamos con todas las evidencias, y ahí están también, por ende, todos los expedientes, con todos los avales, en qué se invirtieron, porque, para ser honestos, hay algunos expedientes de esos, que no corresponden a la gestión de Miguelina Vargas, sino que vienen de la gestión pasada. Vean acá, y al final, el juego no era ayer, ¿de Los Lakers y Miami Heat? ¿Pues tú pareces Los Lakers y Miami Heat? ¿Eh? A correr los... Señores, esto fue ahorita, esto es caliente. Pedro Pablo, era el gerente administrativo de la pasada gestión, que es contable, llegó a la rueda de prensa, y desmintió al nuevo incumbente, a Rafael, y dijo, lo dijo él, que tienen 28 millones de pesos en banco, y que si hay una deuda de 18, ajá, de 20... No es de su... ¿Tú es? De su gestión, de la anterior gestión. Ajá, hay 29 millones en banco, si hay una deuda de 18, ¿hay para pagar y sobra dinero? Claro. ¿Y en quién creo, veloz? ¿Y ahora qué hago? ¿En quién creo? Bueno, no, porque hay una rueda de prensa. Alguien lo dijo. Pero eso... Recuerda que hay empleados todavía de la pasada gestión. ¿Es veloz? Eso se resuelve fácil, eso simplemente hay que publicarlo en los documentos oficiales. Dígame cómo se resuelve, veloz. Claro, porque el pasado señor, Pedro Pablo, es el que se llama. Sí, sí. Dijo que no han revisado la documentación adecuadamente. No, pero un momentito, momentito, así no. Eso es lo que él dijo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Momentito, momentito, porque Pedro Pablo no está ahí y ya el nuevo incumbente, el doctor Rafael de Jesús Rodríguez, hace una rueda de prensa para decir esto, se supone que él hizo un levantamiento, una evaluación, él no puede convocar a los medios para decir eso. Pero es la palabra del anterior con el nuevo. ¿Eh? Se supone que sí, pero es su palabra contra la del nuevo incumbente. Claro, pero entonces, entonces, lo que hay que hacer ahora, ¿eh? ¿Cómo que dicen ustedes de la juventud? Como decía un amigo mío, ¿cómo que dicen ustedes de la juventud? ¿Hay un bobo? Hay un bobo. ¿Hay un bobo? Hay un bobo, cuidado. ¿Eh? Vamos a abrir las líneas, a ver si algún expleado de salud pública, de la regional de salud pública, nos puede dar luz, porque hay un bobo grande. El ex administrador, Juan Pablo, dice que en banco hay 29 millones de pesos. y el nuevo director de salud pública, el doctor Rafael de Jesús Rodríguez Cruz, dice que hay un déficit de 18 millones en deuda. En deuda. Entonces, está bien, si hay 18 en deuda, y según Pedro Pablo, hay 29 en banco, pues yo no sé, ¿y dónde está el dinero? Pero, él dijo que no dejaron nada, o simplemente fue la deuda. hay una deuda, que no dejan nada, que lo cambió todo, nada, y gente muerta cobrando, y gente que no está en el país cobrando. pero eso, eso es normal en todas las, en la mayoría de las instituciones. Eso no es normal. O sea, no es lo correcto. Eso es corrupción. No es lo correcto, pero es lo que es. No, no me defiendan los comesores, eso es corrupción. No, pero imposible. Eso no es normal. Eso es corrupción. No es normal, Roberto, no lo es. O sea, no es correcto, pero es lo que se ha normalizado. No, no, no se manifieste tampoco. No se manifieste. No vamos a soportar en este gobierno ese relajo. Y Luis Abinader tiene que espantarlo, nada, con todos estos ratreros que están haciendo tollo. Mira lo que pasó ahí con, señores, señores, me va de una vaina a mí, me va de una vaina, me va de una vaina. Ahora, el presidente tiene que salir a desmentir a todo su ministro. Esto increíble, los ministros de este gobierno meten la patota, la dos patotas, la tres patotas y el presidente tiene que salir a mentirlo. Puesto fin de mundo. Mira lo que hace, lo que dice el ministro de trabajo. No hay doble para ninguno de ustedes. No hay doble. El ministro de trabajo dice que, pero oye, no, no, oye, qué descuento, qué descuento. Aún descuento. Eric, te vamos a descontar de tu doble, ya tú sabes. ¿Tú estás de acuerdo? Pero eso no es nada, eso lo vamos a hablar ahorita. Tengo esta última noticia, calientita, señor director, la última que le mandé, del ministro, mi tocayo, mi amigo, el megaministro de salud pública, de educación, Roberto Furcal. Tenemos llamaditas, mi hermano, Roberto Furcal, el megaministro. Buenos días, déjame tomar esta llamadita. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, ¿quién no sabe de dónde? Soy de Villarriba, enfermera Juliana Ramírez. Nosotras, las enfermeras y los médicos, tragándonos un cable, porque todavía quedaron de depositarnos los tres duerdos y lo que nos han depositado es uno. Y entonces, ahí salud pública y la regional robándoselo todo. Pero Mario Lama, el director de Baina de Familia, dijo que eso ya se iba a pagar. Yo me lo pregunté. Del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. Del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dijo él a mí, aquí, no fue de que se lo dijo a otro, a mí, me dijo, no, a una rueda de prensa, dijo él, que eso en los próximos días, y eso casi, en los próximos días, iban a entregar el pago a las enfermeras y a los médicos. ¿Eh? No, porque no es un mes, son tres meses, es un abuso, atención Mario Lama, llámame Mario Lama. Sí, porque es uno de los locos.